Es para nosotros, para mí es muy especial, es la primera oportunidad. Gracias a Víctor, Gallo, Amado, a toda la gente de todas, que desde que llegué aquí, recibido por mi casa. Gracias a la gente de Tepic, que ya llevo algunos días viviendo aquí, y ya me siento un poquito de Tepic. También me han recibido miedo, he recibido mucho cariño, y en base a eso yo me prometo que vamos a dejar el alma en la cancha. Vamos a apuntar con mucho rumbo, con mucha dignidad dentro y fuera de la cancha, los colores y la parte de este equipo. Vamos a tener un equipo que para que llegue a tener un juego, se va a sentir, van a sentir sorriñosos, de lo que debe ser una garita, de lo que debe ser un cliente de Tepic. Muchas gracias, gracias por su apoyo, vamos a seguir creciendo juntos, vamos a buscar soñar juntos todos, que todos lo vamos a lograr. Gracias por esto. Gracias. 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 Gracias.